¡Oye! ¡Espera! ¡Cometa! ¡Rapasol! ¿Cuántas veces debo decirte que te portes bien? ¡Una niña como tú pertenece a la Tierra! ¡Y espero no hagas travesuras! ¡Si las haces, te castigaré! ¡Fuera! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Enciano! ¡Ah! Discúlpeme. Lo siento mucho. No fue mi intención. Ya, ya. Es algo inevitable cuando andas en la calle. Seguro que te sientes peor que yo por salpicarme agua. Linda sonrisa. ¿Qué tal? Si entras al restaurante, te haremos un descuento. ¡Oh! ¡Me encanta eso! ¡Hermana! ¡Tenemos un cliente! ¡Pasa! ¡Pasa, por favor! ¡Yo vivo feliz! ¡Anda! ¡Camina! ¿Dónde está tu casa? ¡Esta! ¡Aquí es mi casa! ¡No seas mentiroso! ¡Esta casa es lujosa! ¡No estoy mintiendo! No te creo. Nunca conocí a alguien tan mentiroso. Decir que cocinaste un elefante o hiciste polvo o un diamante y lo usaste como medicina, eres un mentiroso sin dinero. ¡Ah! 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 ¡Ah la cuenta, ¿verdad? Sí. Mire, el total es de seis mil quinientos yenes. ¿Qué? ¿Seis mil quinientos yenes? Sí, estuvo invitando a los clientes del restaurante. Les ofreció sushi y bebidas. Muchas gracias a todos. Pero no puedo creer esto. ¿Qué voy a hacer? ¡Tío! ¡Cariño! ¡Arriba! ¡Siéntate aquí! ¡Cuánto escándalo! ¡Qué desastre! Lo siento mucho, cariño. Oigan, pueden descansar. Yo me encargo. ¿Segura? Sí. Lo siento, cariño. No soporto a este hombre. Vamos. Ay, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Es el viejo mentiroso! ¿Qué hace aquí? ¡Conchino! ¡Ebrio! No tiene remedio. ¿En serio? Es frustrante tenerlo aquí. Sí, y es imposible odiarlo, señora, ¿cierto? Eso es lo más frustrante. Es un hombre encantador. Y de verdad encontré un increíble tesoro. No creas que es oro. O joyas. Es algo mucho mejor. Cerámica Yomón. Así es. Obras antiguas del periodo Yomón. ¿Ah? ¿Cerámica Yomón? ¿No sabes cuál es el periodo Yomón? Oye, claro que sé cuál es. Ya se encontraron piezas enterradas. Y mi amigo está empleando estudiantes para sacarlas ahora. Papá, no te emociones. No, es cierto. De hecho, tengo que ir al lugar y trabajar en el papeleo. Si eso es verdad, será interesante. Excavar por cerámica de cinco mil años. Sería típico de ti. ¿No? Solo esperen aquí sentados, ¿sí? El tío es un mentiroso. Los mentirosos van al infierno. Oigan, no digan esas cosas, ¿eh? Respétenlo. Es el tío de su mamá. ¡Señorita Cometa! ¿Sí? Por favor, baja el suéter de mi marido. ¡Sí! Suéter. ¿Dónde estará el suéter? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces ahí? Estaba durmiendo. Soy un anciano. Y necesito encontrar lugares tranquilos. Hermano, ¿has visto mi alcancía de perro mapache? No la he visto. Tal vez fuese anciano mentiroso quien la tomó. ¡No creo! Ni él haría algo así. Cien, trescientos, 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 quinientos. ¡Profesor! ¿Profesor? ¿Qué pasa? La carrera de caballos, profesor. ¡Acertó en sus predicciones! ¿En serio? Esto es suyo. ¡Uh! ¡Diez mil yenes! Son de ayuda. También pasan cosas buenas. Un poema. En el otoño, las hojas caen como el cabello del anciano. No está mal, ¿pero encontró algo? No, ni un pedazo. Seguro ya aparecerán. Ayúdame con esto. Profesor, es pariente del chino Su Enlai, ¿no es cierto? No de Su Enlai, de Mao Zedong. ¿Mao Zedong? Cariño, oye, por favor, guarda todas tus cosas de valor. El dios de la pobreza ya regresó. Son trozos de obras del periodo Jomon. Ya los vieron especialistas y lo confirmaron. Ahora tenemos que excavar más. ¡Oigan, suelte! ¿En serio? Claro que es verdad. Fíjate, mira eso. ¿Ves esas marcas de aquí? Sí, ¿eh? ¡Hola! ¡Qué bien que llegas! Mira qué tengo aquí. ¿Sí? Esta es una pieza del periodo Jomon. ¿De verdad? Ya nos falta poco. Estoy en negociaciones, buscando inversión. ¡Es un trabajo árduo! ¡No podemos darte ni un centavo más! Solo son veinte mil yenes. Lo demás lo pagarán nuestros patrocinadores. No, no tenemos un árbol que dé dinero. Vayan a su cuarto. ¡Oigan! Esta es una gran oportunidad para personas como ustedes. Es un tesoro único. En esta época es un gozo contemplar obras de cinco mil años. Nos ayuda a relajar la mente. Bueno, eso es verdad. No, cariño, ¿qué dices? Oye, tío. También quisiéramos relajar nuestras mentes. Y el mejor modo de hacerlo es que nunca vuelvas aquí. ¿Puedes entenderlo? Olvídenlo, no pienso hacerlo. De hecho, pienso venir más seguido. ¿En verdad son piezas de hace cinco mil años? ¡Ey! ¡Ah, pero qué barbaridad! Es la alcancía del pequeño Koyi Mintió de nuevo ¡Señorita Cometa! ¿Sí? Díganme Cuando viene ese anciano, todos en la casa nos estresamos mucho Cierto, trae problemas Oye, Cometa, queremos asegurarnos de que nunca regrese Tenemos que vencerlo ¿Vencerlo cómo? ¿Cómo? ¿Están hablando de golpear a un anciano? Porque no pueden hacerlo De acuerdo, pero puedes hacer algo con tu magia ¿No? Ya sé, con tu magia es una etiqueta para que no pueda pasar por la puerta No es mala idea, Koyi Sí, hay que hacerlo ¿Cómo? Esto... era mi alcancía ¿Se la robaste, Cometa? No, de ningún modo Lo que pasa es que... Oye, era de Koyi Tenía 900 yenes Pero no fui yo, escuchen Lo que pasa es que... ¡No me mientas! ¡Regrésale, ladrona! ¡Ladrona! 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 ¡Ratera! ¡Ladrona! ¿Qué está pasando, eh? ¡No se paraste! ¡Ah, detrás de mí! ¡Escape! ¿Cómo se atreven a agredir a una mujer? ¡No es que la señorita Cometa robó la alcancía de Koyi! ¡Es cierto! ¿Una alcancía? No creo ¿Lo hiciste? ¡Oye! ¡Oye! ¡No! Sí, esto servirá Bien Vamos Niños, entren Debo estar muy borracho Todo se mueve Cierran la puerta ¡No funcionó, Cometa! ¡Aún así entró a la casa! Y siempre está ebrio, Cometa Así que no sirve de nada que sacudas la casa Eso es verdad ¿Qué tal esto? Debe funcionar ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Me lo imaginé! Estoy loco Ya alucino ¡Funcionó! Ya estamos a salvo Oigan, pequeños, tal vez nos equivocamos ¡Claro que no! ¡Mamá estará feliz! Señorita Cometa ¿Cómo estará tu tío, eh? Ya no lo vemos Es verdad, ya no viene Creo que la cerámica Jomon fue otra mentira Y por esa razón no quiere venir No debió haber inventado otra mentira ¡Papá! ¿No le diste más dinero o sí lo hiciste? ¿Qué, qué, qué? No, no, yo solo... Cariño, sé que estás mintiendo Dime cuánto le diste Eh, eh, ¿cómo...? ¿Diez mil yenes? ¿Veinte mil? ¿Qué? ¿Treita mil? ¡Ay, no! ¿Por qué creíste semejante tontería Y creíste su boba historia? Amor, no es que tomara en serio su historia Es que... La verdad, no puedo negarme, mamá ¿Cómo que no puedes negarte? Siempre te engaña, ¿no? Sí, es verdad, tienes razón Pero... Cuando lo veo, no puedo evitarlo Mamá, ¿sabes? Me recuerda el festival de música ¿El festival de música? Sí Sí Sí, cuando eras niña Siempre te llevaba cargando Y corrían por los santuarios portátiles ¿Recuerdas? Tú me contaste esas historias Y pienso que él fue bueno contigo Y eso hace difícil decirle que no Lo siento Muchas gracias Olvídalo De hecho... Dije eso Pero resulta que yo también ¿Qué? ¿Cuánto fue? ¿Diez mil? ¿Le diste? ¡Oh, no! Sitio de excavación Hola, tío Señorita Cometa ¿Pero qué te pasó? Tu cabello está blanco Sí Ya no me queda mucho tiempo ¿Qué? ¿Por qué lo dices? Fui a visitarlos Y la casa se desapareció Y luego De pronto Se apareció En otras palabras Estaba Teniendo alucinaciones Y luego Perdí toda mi energía Antes de morir Debo encontrar Mi querido tesoro Así que... Era verdad Yo soy un viejo inútil Y ya no tengo nada En mi vida Pero en verdad Aprecio y quiero A los Ishihara Que me aceptaron En su familia Un famoso dicho Dice así A un hombre lo recordarán Por sus logros Pero Yo no dejo nada Así que espero Encontrar la cerámica Yomon Para así dejársela A mi muy querida familia Ishihara Y me recuerden Oye, tío ¿Te gustaría ir al periodo Yomon? Sí, desde luego Oye ¿Y si vamos? Espera La aluciné En serio Me estoy volviendo loco Está delgado Y demacrado Me sentí mal Creo que fue un error Se me ocurrió Que si van a la era Que tanto admira Le regresaría Un poco de vida Y también sería bueno Para sus estudios Este Es un anillo mágico ¿Eh? Les concederá Todo lo que pidan Pero no lo pierdan O no podrán regresar Ajá En primer lugar Deben dormir al tío Y luego van Está bien Ahora llévanos Al lugar donde está Shohei Vaya Qué firmeza Finalmente llegamos Sí Es increíble ¿Quiénes son? Mucho gusto Buenos días Buenos días Buenos días ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros venimos de Cinco mil años en el futuro De donde el cielo Ríos y océanos Están contaminados Es una era sucia ¿Los humanos están contaminados? Estamos muy contaminados Así que Esperamos quedarnos algún tiempo Y purificarnos de nuevo ¿Cenoki ven? A la orden Quiero que los lleves al fuego A que coman algo Ah, claro Seguirme por aquí Con gusto Con gusto ¡Oh! ¡Quema! Delicioso Es cierto Nos falta el arroz Hasta la era Yayo Aprendimos a hacer el arroz Pero para mí El periodo Yomon Es el mejor ¿Por qué? No existía ninguna diferencia social Todos llevan la misma vida Además Las mujeres gobiernan Y no hay guerras ¿Ustedes querer pescado fresco? ¡Cocinamos el conejo! ¡Oh! Volten Les tomaré una fotografía ¡Listo! Aquí está la foto Miren qué bien salió ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad lo que hizo! Ahora Les tomaré una a todos ¡Digan queso! ¡Voy! ¡Oh! ¡No te acerques! ¡O la fotografía saldrá borrosa! ¡No te muevas! En cuanto la luna aparezca Tendremos un ritual De sacado de dientes Así será ¡Auxilio! ¡Suélteme! ¿Qué está pasando? ¡Defénganse! ¡Suéltelo! Sí ¡Tío! Es un niño joven Haremos un ritual De sacado de dientes ¿Sacado de dientes? Cuando los niños Y las niñas Se vuelven jóvenes Acostumbran Sacarles los dientes ¿Por qué? Este joven Saber Cosas increíbles Nosotros pedir A los espíritus De vivir por siempre Hermano ¿Qué le pasó al anillo? Alguien me lo quitó Mientras dormía ¿Qué? Entonces No podremos volver ¿Qué hacemos ahora? Tío Tranquilos Tengo un trato ¿Qué tal si me quedo En su lugar? Tú, anciano No vivirás tanto Pero Sé todo Sobre la cultura Chayoi Hay secuencias En la vida Les diré Todo lo que sé Entonces serás Nuestro invitado ¿De verdad? Gracias Yo era inútil En la era moderna En serio Qué gusto contribuir Tío 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? ¡Oh! ¡Nos lo robaste! Lo tomé prestado Para tomar un poco de sake Sigues igual Ritual 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 Hermano Hay que regresar deprisa No quiero dejarlo aquí Sí ¡Regrésalos! ¡Corre, corre! Oye, tío ¡Xiohei, despierta! Era un sueño ¿Y qué soñaste, tío? Estaba rodeado De cientos de yomones Ni me pidieron ser el jefe de la tribu Tal vez sea una profecía Quizás si sigo cavando Encontraré los tesoros Los encontraré Los encontraré Es bueno ver al tío feliz de nuevo Sí, la compasión es muy importante en los humanos Hoy te mereces un... Oye, ¿lo ayudamos? Tío, nosotros te ayudamos ¿De verdad? Sí ¿Tú qué va por allá? Claro Aquí voy Con cuidado Sí Sí ¡Suscríbete!